Muy bien, ya saben que en el canal, en la parte inferior, van a encontrar una sección de solamente Atlántica, con listas de reproducciones de misiones principales, misiones secundarias, misiones de reclutamiento, entre otros. Cualquier lista de producción nueva o videos nuevos irán agregando en esa sección, pero antes no olvidarse de suscribirse al canal. Ahora sí, continuemos con el video. Bienvenidos una vez más a Video Games Jump, esto es algo de gameplay. Ahora vamos a continuar con Atlántica, lo que viene a ser misiones secundarias de repetición. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Muy bien, vamos a continuar, lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a seguir con las misiones de Lugo Wanzong. Ya saben que estas misiones son de repetición. Estamos completando una misión que para poder completarlo, necesitas ser mínimo nivel 90. El nombre es la batalla de los registros de los acantilados, si no me equivoco, de los acantilados rojos. El nombre del NPC es Lugo Wanzong. Consta de 14 misiones. La primera ya la habríamos completado y estaría en el canal. Y el día de hoy vamos a completar la segunda misión. Por si no lo saben, Lugo Wanzong se encuentra en Asia Central, antes de ingresar al campo Hu del Este. Así que vamos allá. Acá nos saluda, como leímos la semana pasada. Sería batalla de los registros de los acantilados rojos. La primera misión, la batalla de Changs Ban, ya está en el canal. Así que el día de hoy vamos a completar salvando un dou. Lugo Wanzong nos dice... Luis Bei escapó con vida de Changs Ban, pero su familia no tuvo la misma suerte. Su hijo mayor, Adou, logró sobrevivir con la ayuda de un misterioso héroe. Me gustaría saber quién estaba involucrado en salvar a Adou. Jing Ming se puede encontrar en la misión salvar a Adou. Misión, eliminar a Jing Ming, cero de uno. Ok, vamos allá. Entonces... Vamos a su misión. Estamos acá. Ahora sí, estamos en el campo Hu del Este. Y acá tenemos al NPC Wang Song. Él nos va a dar la misión. ¿Qué sería salvando a Dou? Es donde tenemos que ingresar para completar esta misión. Nos dice su descripción. Mercs permitidos, cuatro. Límite de tiempo, 120. Aunque si no me equivoco son dos horas. Tarifa de entrada, tanto. Bono de victoria, tanto. Conteo de participación, cero veces. Costo de puntos de mazmorra, diez. Mis puntos de mazmorra son once. Recordar que para obtener puntos de mazmorra, al menos yo suelo hacerlo solamente de dos maneras. No sé si es que habrá más. Pero como dije en videos anteriores, simplemente se van a lo que viene a ser en la parte de diario. Y donde dice completar misión. Ustedes por completar misión principales o de reclutamiento. Lo que yo suelo completar. Estaría subiendo este indicador. Cuando este indicador llegue a tres, ya estarías obteniendo dos puntos por cada misión que completes. En total, diario solamente podrías obtener seis puntos. Por completar estos tipos de misiones. Si tú deseas, puedes agregarle más puntos por Mineral Atlas. Pero esto se resetea cada día. Así que si tienes de sobra, quizás lo uses. Pero si no, no te recomendaría esto. Acá tendríamos seis puntos. Pero también podemos obtener de otra manera adicional. Que viene a ser completando mazmorras individuales. En este caso, por completar cada mazmorra te darían cinco puntos. Solamente puedes completar una vez. Puedes completar varias veces, pero solamente te van a dar cinco puntos. Solamente por completar una mazmorra. No más. Son cinco diarios. En total serían once puntos. Las mazmorras individuales que yo suelo completar están acá. En lo que viene a ser Torre del Olimpo. Yo me voy más por Peón de la Muerte. Que para mí al menos es un poco más sencillo y más rápido. Pero con completar cualquiera de estos, tendrías cinco puntos en tus puntos de mazmorra. Como dije, en total son once. Y son once puntos los que tendría en este momento. Así que una vez dicho eso, vamos a salvando a Dou. Así que empieza la batalla TBS. ¿Desea abrir salvando a Dou? Nota, el costo de punto de mazmorra meta cada vez que se repite la misma habitación en una semana. Exacto. Si es que tú llegas a perder, ya no te costaría diez puntos y no te costaría quince si no me equivoco. Para completar esta misión. Pero se resetea cada jueves, así que tener en cuenta eso. Muy bien, hora de escoger a los nerds. En este caso, yo siempre suelo escoger siempre a Kumpaen. Hase. Kassandra. Dharma. La aprendizia Shincha, no podría escogerlo. No he traído... Otra vez me olvidé de comprar poción de medicina. Me llevo a Shincha. Solamente porque tiene curación. A ver... Aunque hubiera dejado a Kumpaen. Vamos a ver cómo me va. Tenemos... Bahía de vehículos, ok. Y el campamento base. Ya, prácticamente... Lo necesario. Así que vamos a comenzar. Tenemos... No. Ni, ni. Ni, ni. No. Ok, un rescate Parece que es la misión No era eliminar a alguien Espero no haberme equivocado de misión Pero, vamos allá Lancero vicioso, nivel 100 Ok, terminamos turno Vamos allá Tenemos una cantidad Considerable de enemigos Nivel 100, 101 Tener en cuenta eso, que niveles son Ya tenemos esto Eso nos va a ayudar por si hay alguna edificación que hay que eliminar No puedo eliminar a ninguno de ellos No hay problema También hay que tener cuidado con esto No sé si lo voy a necesitar en esta misión Pero Prefiero tenerlo en cuenta Bien Ah, todavía hay enemigos Así que son varios ¿Qué pasa? Bien Ah, ya acá está la puerta Iba a decir Pero ¿Cómo ingreso allá? No sé que podía ingresar por acá Pero no Aquí está la puerta No sé si ataque de quién fue De ellos Ayúdame acá No puedes atacar No importa No importa Pasamos Dos eliminados Sí Un nivel menos Del enemigo Espero que no tenga que defenderlo Sé por qué Se complicaría la cosa Si tengo que defenderlo Investigue el pozo No importa Eh, ok Puedes eliminar allá O avanza por acá Puedes eliminar allá Puedes eliminar allá Puedes eliminar allá ¿Cuántos son? Cuatro Vengan por acá Vengan por acá Bien Pasamos turno Espero que Bueno, le acaso va a demorar No sé qué hace rompiendo Hay una puerta Bueno, ya son dos Que van ahí No sé Primero Pero lo estoy haciendo lo más rápido que puedo y segundo, no creo que sea tu importe como te llames, a ver, voy para allá. ¿Puedes eliminarlo? No, no. Info básica. Uh, vino refuerzo por acá. Dharma. Y... Compain. Bien. Y nadie más. Ahí. Lo siento, compañero. Creo que vas a caer. ¿Por qué no puedo atacarlo? Es raro. Eh... Ya. No entendí qué pasó ahí, pero bueno. Sí, cayó, ¿no? Cayó el aliado. Listo. Tú, ven para acá. Tú, avanza un poco. Tú también avanza un poco. Tú también te estás quemando, ¿no? Ven para acá. Uh, ya no puedes atacar. Mala suerte. Ya caíste. Ya caíste. No. 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 No, no. No lo rescatamos, entonces. Fui más rápido de lo que pude Supongo que no se podía salvar Suben por acá Suben por acá Y supongo que hay que continuar Ustedes dos defenderán ahí, ¿no? Porque yo ya me retiro Ven por acá, ven por acá No ven por acá Muy poco cura, pero bueno, a nada Usamos turno Escapar del campo de batalla Supongo que esa es mi misión, ¿no? No creo que tengan que regresar o sí Tampoco me dicen nada Pasamos turno Ven por acá Vamos a por acá Quita eso Por ahí Suben por acá No puedes llegar ahí ¿Por qué no puedes curar? No tiene maná ¿O qué? Bien Bien Entrar acá Pues ven por acá Listo Yo solamente me quedo ir hacia adelante ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Qué es nuestro objetivo? ¡Aim! Estoy listo ¿Qué es nuestro objetivo? Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estoy listo Ahí tenemos un generador de enemigos si no me equivoco Entrada de invocación, eso es Estoy listo Estoy listo En todo caso voy para allá Ven por acá Pasa turno ¿Tú ya atacas desde ahí? No, no puedes atacar desde ahí ¿No? Tú tampoco Tú menos Tú tampoco ¿Tú creo que sí? No, no Nada, mira, tú quédate por acá Porque él tiene ataque de largo alcance y no quiero perder el trabuquete ahora No, no, no Tú ven por acá No sé si adelante así y atacan ahí Perfecto Ahora sí Vamos a seguir Ya ¿Quieres mi poder? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¡Vale a la Sultana! ¡Es mi turno! ¿Mmm? Muchos enemigos para mí gustos! Qué libres son 99 Lo bueno es que no quitan tanto Tú no puedes atacar allá, ¿no? Para acá un rato También, cúralos Y listo El de acá, hay que eliminarlo de una vez Perfecto Con eso tenemos asunto solucionado Al menos por esa parte Y luego... Ah, ya acá está todo No 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 ¿Dónde está el bendito Ang Ming? Que dice que puede vencerme Espérate Quiero saber si está acá o está atrás Por acá es raro que esté Así que supongo que está adelante Yo espero que sí Bueno, si está adelante Vamos adelante No nos queda de otro O de otra Es mi turn ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Quieres mi poder? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Qué es nuestro objetivo? Dime Tuven por acá Tuven por acá y tuven por acá Pasamos Sur, ¿no? 101 Lo demás son 100, ¿no? Si Tuven por acá Bien Bien Tres No puedes encargarte, ya tu encargarte de acá Tu de acá ¿Dónde hay? Y vamos hacia allá ¿Esto de acá está acá o qué es esto? Haz el turno No, es edificio nada más Avanza por acá Avanza por acá Pasamos turno Pasamos turno Avanza por acá Avanza por ahí Mala suerte Bien Ahí pasamos de frente Bien, ahí pasamos de frente ¿Quieres mi poder? ¿Quieres mi poder? Acá está ¿Tú eres, no? Jing Ming Sí Hola, compañero ¿Qué es nuestro objetivo? Ok, no podía venir por acá Ni siquiera se mueve ¿Quieres mi poder? ¿Quieres mi poder? Hmm? ¡Estoy aquí! ¿Tú ven por acá? Bien Pasamos turno Hasta acá No hay... ¿Esto está? ¿懺 goto? ¿Es un parámetro ¿Tú ven por ahí? Probably a mi como esperanza ¿Tú ven por acá? ¿Está listo? ¿Qué nivel eres? 108 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 27 28 25 25 27 28 28 25 25 29 30 30 30 25 27 28 30 31 31 32 32 33 32 32 35 37 47 48 41 41 42 42 y conmigo sería hasta un próximo video, gracias.